Este año no va a acabar tan bien para Marvel pero no mal por la última película de Marvel que no fue tan exitosa y no fue la mejor pero tampoco fue la peor Pero definitivamente va a comenzar y a terminar el próximo año, el 2024, increíble verdad con Madame Web que vamos a ver el thriller ahora Obviamente si vamos a terminar un poquito bien creo que en diciembre viene What If también vamos a ver el thriller, lo vamos a analizar rapidito Pero ajá el año que viene creo que viene Madame Web, Kraven y Venom, creo que en ese mismo orden, va a ser un increíble año Aparte de que confirmaron que Pedro Pascal va a ser el nuevo Rick Richard, estoy contento con él, me va a ser encantado seguir viendo a John Krasinski Pero obviamente ver la vez una versión más vieja de Rick Richard va a ser increíblemente, últimamente está haciendo los papeles de papá en toda la serie verdad De The Last of Us, Mandalorian y hay otra película más ahí que también hace de padre, va a ser increíble porque sabemos que Rick Richard también tiene unos hijos Va a ser bien cabrón que los veamos porque los hijos son bien poderosos Pero vamos a ver el trailer de Madame Web, ya he visto dos o tres fotos y eso, espero que esté bueno, vamos a ver ¿Verdad? Tiene vibes de... Tiene vibes de serie, no sé Ok, claramente está viendo el futuro Yo creo que es uno de los poderes de ella, puede viajar al futuro A ver si vemos a la versión vieja Es el Peter Obligado So far se ve bastante interesante, creo que va a ser una serie I don't know Probablemente esto va a ser Creo que Isaac, Isaac, creo que se llama Isaac, Isaac, algo así se llama este Pero me gusta ese Spider-Man villano, me gusta como se ve O sea, se ve bastante, no se ve, no tiene los mejores efectos, no se ve tan bien I don't know Me he visto siendo un hater Ese chistecito nunca pasa de moda Ah, es Ezequiel, es Ezequiel En verdad se ve bien varas el Spider-Man Oh, ok, 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 ok O sea, este es Spider-Woman Spider-Girl Y se me olvidó el nombre de la otra Wow No me ven pero tengo los pelos parados Ok, ok No se ve tan mal como Que rápido aprendí usted las habilidades Voy a controlarla Bueno Wow Que belleza En verdad me encantó Como se ve, no esperaba que se viera tan cabrón El Spider-Woman Y Madame Web Y la otra con las palancas, se me olvidó el nombre Ok, viene en verdad definitivamente El universo de Spider-Man tiene El Spider-Verse Tiene un futuro increíble Obviamente próximamente nos van a presentar a Miles Yo digo que el cast Este, se están tardando Porque lo van a Van a roquear bien cabrón Bien cabrón Y estoy seguro que igual que en el Playstation Con Sony Que van a seguir los juegos con Miles La van a partir cuando añada a Miles La gran pantalla Yo creo que eventualmente Podríamos ver a Andrew Garfield de nuevo Con esta conexión con Madame Web Y todo el viaje en el tiempo En verdad me encantó Ok, vamos a ver el de What If Que esto me ha cogido por sorpresa A mí me encantó La primera temporada Está buenísima En verdad está bien cool Mi personaje favorito fue El Loki de hielo El gigantote Se ve bien cute Vamos a ver qué Ok, estamos viendo a Han Pym King T'Chaka Obviamente el papá de De T'Challa Se ve bien peligroso Bueno, me encanta esa versión De los Avengers Y ahí vamos Ese traje de Black Panther Ok Hela De nuevo Otra versión de Ok Ok, vamos a ver Ok, me interesa mucho Esta versión de Wow La brujita Me interesa ver Esa otra versión De la hermana de Gamora Se me volvió el nombre Fuck Se me volvió el nombre No puedo creerlo No lo tengo aquí No me sale Ok Gladiador Ok Van a ir Para allá de nuevo Van a ser gladiadores Wow Ok, va a estar bien cool En verdad Esto a mí me tripea mucho Estos Estos Animaciones Nueve episodios Ok Se me pareció a Mulan Probablemente Sé que no es Mulan Es la de La de Shang-Chi Ok El mandarín Con Odín Bueno, esa pelea Va a estar buenísima Y vamos a ver La Hall Maestro Ah, que bestia Oh, va a salir El El que estaba atrapado Va a volver a salir Ese fue el que atraparon En el season anterior Team Monger De nuevo Yo pienso En verdad Seguimos viendo A Captain Carter ¿Saben qué? Ah Bello el pecho Hizo que eventualmente Nos van a traer algo de Warifa A la gran pantalla Lo único que han traído Ha sido Captain Carter Me encantaría ver más de ella Fue una La mataron bien estúpido En Multibus Madness Sé que ya puede desempeñarlo Bien cabrón Pero con esa rumor De que podemos ver A los originales A venir de nuevo So Quizá pegamos a Capitán América De nuevo Iron Man Black Widow Hawkeye Todo junto Hulk Pero creo que nos puede entrar Algo adicional de eso Para la gran pantalla Porque eso que no lo suelten Así de momento Y con todo lo malo Que está haciendo Marvel So I don't know Está dando mierda ¡Suscríbete al canal!